Cuando se escucha un grito, que viene por el cual si se grita, no te vayas hoy. Me guiaré lo pesado, yo me gancho al otro lado, solo para estar con vos, me escucha tu voz. No te vives nunca rico, un día que es fuerte rico, canto en el corazón. Que me gusta el estén, mano a mano, son sonidos vos, llena el rey, 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 llena el rey. Me guiaré lo pesado, mi voz de ver el rey, llena 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 el rey. ¡Ah!